Advertencia, el siguiente video puede dañar su salud mental y dejarlos todos mensos Si es una persona sensible que sufre de menopausia externa, hipotermia y les gusta ver Dora la Exploradora Cierra el video que también contiene muchas, pero que muuuuchas groserías Así que no me hago responsable de dejarlos todos mensos y que sus padres los regañen por ver puras babosadas Así que muchas, pero que muuuuchas gracias ¡Ey! ¡Qué pedo todos! ¿Cómo están? Yo estoy excelente en esta tarde de viernes Vean qué bonito está el paraíso, pinche cortina, quítese ¡Ah, sí! ¡Qué hermoso paisaje la montaña! ¡A la madre no me veo! Esta madre la estoy grabando con la cámara porque mi celular se está cargando aquí, mira Aquí está el desgraciado ¿Cuánto tiene? ¡Cincuenta y dos por ciento! ¡Pinche celular cagado! Más noticias nuevas ¡Se cayó Hulk! ¡A la bestia! Mira, ya no está, pero mira qué bonito Se quedó blanco, aquí está, mira ¡Oh! Cuando vaya al otro lado le voy a comprar uno de esos Uno de esos, sí, uno de esos Para colgarlo bien Ahí lo voy a poner y le voy a decir Necesito pintar eso Y eso Y eso Y eso Aquí estoy haciendo Estaba haciendo, pero voy a seguirle ahorita Tarea de mierda Este, te digo, es mayo No, no dejan Pero bueno, en estos momentos soy el hombre dark El hombre negro Voy por una sodita para congelarla Porque va a estar de Una maruchana Con esta cosa Me vale madre A mí Come sano Este, a ver Espérenme Aguántenla Aquí está la sodita A ver, está bien chueco esto que Se va Para la madre Al refri Que naranja me veo Aquí se la voy a poner Y a ver Me voy a traer la cajita Ay cabrón Puro caldo Jodido de mierda Hazte para allá No, no Hazte para allá Tú hazte para allá A ver Espérenme Ahora Voy por la caja de las sodas Para que estén heladitas Este Tomar cosas La verga Se me caí Tomar cosas Heladas Te hace mal Te digo Puras Pendejadas En esta vida Espérenme La luna A ver Precisión Se perdió Precisión Precisión Dije No Tiembles Pero bueno Ahorita A darle A una Babosada También Te digo Ya me tienen Hasta la chingada Y ahorita Más tarde Voy a limpiar Voy a pintar Estos Estos lentes Que están rayados Mira Ahí está A ver Pedazo Ahí está Ahí se ve Que está pintado No están rayados Están pintados En lo negro Ahí en lo negro Y que se me olvida Que se me olvida Otra cosa Otra cosa Ya otra vez El retraso mental Ha llegado Y voy a cambiar El nombre de mi canal Otra vez Ya por Decima Millonaria vez Creo que esta Ya va a ser La última vez Que lo cambie No sé Pero Ya después Lo voy a cambiar Ahorita Todavía voy a seguir Siendo Crunchy Hermine Ahora voy a hacer Crunchy No no Crunchy's show Está más chingón No sé a quien le guste Y si no le gusta Ni modo Pero va a ser Crunchy's show O sea El show de Crunchy Pero en inglés Y está bien Porque hago puras babosadas No No hago Una cosa Enfocada Así Una Una sola cosa Hago un chingo De cosas Y bueno Así Se va a llamar Mi canal Pero ya después Lo voy a cambiarlo Porque también Tengo que cambiar La portada El nombre De la portada Y el nombre Del canal Si es que lo puedo cambiar No sé si lo pueda cambiar Pero bueno Este ya Esta Este fue El El video Me despido Con Con el paisaje Ese paisaje Eeeh Eeeh Pinche ventana Eso 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 Adiós Chao Bros Adiós